FATALITY FATALITY Y DE SOBREMESA A LA VEZ AL MISMO TIEMPO PARA PEGARLO AL TELEVISOR Y PARA USARLO EN LA CALLE VA A TENER PANTALLA TIENE QUE TENER UNA PANTALLA LÓGICAMENTE Y LO OTRO ES EL TAMAÑO EL PROCESADOR PORQUE VA A TENER UN PROCESADOR ENVIDIA TEGRA Y TU ENVIDIA ME FORTALECE ASI MISMO ESE PROCESADOR ENVIDIA TEGRA OTRA COSA QUE ESTÁ COMENTANDO MUCHO LA GENTE ES QUE ES UTILIZADO PARA TABLETES PARA TELÉFONOS ENTONCES ESTO ABRE UNA DISCUSIÓN PORQUE LA GENTE VA A DECIR BUENO NO, PERO OTRA VEZ NINTENDO NOSOTROS QUEREMOS QUE ES QUE LE PATE EL TRASERO A SONY Y A MICROSOF Y EMPIECE OTRA VEZ LA GUERRA DE CONSOLAS NO QUE SE ECHEN HACIA ATRÁS PORQUE A LO QUE PUEDE LLEGAR ESTE PROCESADOR ES ALGO PARECIDO A LO QUE HEMOS VISTO EN EL WIU QUIZÁS UN POCO MEJOR YO ME IMAGINO UNA TABLETA TABLETA GALÁCTICA ESO, TIENE QUE SER UNA TABLET ASÍ CON ESTEROIDES PERO OJO CHAM, AHORITA TUVE LA OPORTUNIDAD DE METERLE MANO AL IEPAD PRO HAY UN IEPAD PRO QUE ES GRANDE DE COMO 11 PULGADAS EL NUEVO ESTE PANA, LO QUE PUEDES HACER CON ESA IEPAD PUEDES TENER AL MISMO TIEMPO GarageBand GRABANDO UN AUDIO UN EXPLORADOR DE INTERNET ABIERTO Y A LA VEZ VER UN VIDEO DE YOUTUBE TODO AL MISMO TIEMPO EN LA PANTALA QUE ESÍ COMO LO ESTÁN VIENDO AHORA EN RADIODIGITAL.FM QUE TIENES TRES CUADROS ABIERTOS IGUAL LO PUEDES HACER AHORA EN UN IEPAD PRO YA ES COMO UN LAPTOP ES LO QUE ESTÁ ENTONCES, BUENO SERÍA MUY INTERESANTE ESO SI, LA PUEDES CONECTAR AL TELEVISOR CUANDO TU QUIERAS Y TAMBIÉN PUEDES CONECTARLE UNOS MANDOS SEGÚN LO QUE SE HA DICHO HASTA LOS MOMENTOS WIRELESS, NO? NO, NO, YO IMAGINO QUE SERÁN WIRELESS PERO PUEDES TENER TUS MANDOS ALLÍ Y JUGAR CON TUS PANAS Y OTRA COSA IMPORTANTÍSIMA ES QUE NO VA A TENER UNIDAD DE DISCOS VA A SER POR CARTUCHOS OTRA DEJA GUARDIA HACE 15 AÑOS QUE UNA CONSOLA NO TILIZA CARTUCHOS CLARO, A LO MEJOR SEAN UNOS GCD O COMO LO UTILIZA EL 3DS O ALGUN TIPO DE MEMORIAS ESPECIALES DEDICADAS A ESTE APARATO OTRO MIEDO QUE HAY ES QUE ESTAS MEMORIAS HASTA LOS MOMENTOS AGUANTAN 32 GIGAS COMO CAPACIDAD MÁXIMA Y... PERO SEGURAMENTE VA A TENER UN DICODURO PERO SEGURAMENTE VA A TENER UN DICODURO PUEDE SI, PUDIERA SER DEBERÍA PERO 32 GIGAS ES MUY POCO PARA LOS JUEGOS MODERNOS ES MUY POCO PORQUE LOS JUEGOS EN ESTOS MOMENTOS ESTÁN ENTRE LOS 50 Y LOS 60 GIGAS CON INSTALACIÓN Y TODO ENTONCES SI ES ALGO QUE PONE EN DUDA A NINTENDO LA GENTE TIENE MUCHO MIEDO PORQUE PUEDEN LANZARSE OTRO ERROR OTRO FAUL COMO EL DE WIU DONDE LA CONSOLA NO TIENE LA POTENCIA QUE TIENEN LAS CONSOLAS COMO PLAYSTATION 4 A MI LO QUE ME PARECE ES QUE SI VAS A LANZAR UNA CONSOL QUE ES COMO UNA SUPER TABLET VERDAD SI YO ESTUVIERA PENSANDO COMPRAR UNA QUE HAGA TAMBIÉN TODO LO QUE HACE UNA TABLETA QUE YO PUEDA NAVEGAR QUE YO PUEDA ESCRIBIR QUE YO PUEDA MANDAR ESO INCORPORADO ES QUE LO QUE SUCEDE ES ESTO QUE OTRO RUMOR QUE HABÍA FUERTA ERA QUE NINTENDO IBA USAR ANDROID Y LA GENTE SE EMOCIONÓ MUCHÍSIMO PERO NO NINTENDO NO VA USAR ANDROID ESTÁ DESARROLLANDO UN SISTEMA OPERATIVO Y ESO ENTONCES TUMBA TUS PREDICCIONES DANIEL PORQUE QUIZÁS A LO MEJOR PUEDAS USARLA PARA SKYPE COSAS SENCILLAS UN NAVEGADOR SENCILLO PERO NO VA A TENER UN SISTEMA OPERATIVO ABIERTO YO COMO CONSUMIDOR CLARO QUE ES LO QUE PASA CON EL PLAYSTATION 2 CUANDO SALIO ESE FUE EL PRIMERO BLU-RAY VERDAD NO EL 3 BUENO YO NO TENÍA BLU-RAY Y NO TENÍA PLAYSTATION QUE TU ME DICES OYE SI ME COMPRO EL PLAYSTATION ES UN 2x1 TENGO EL DVD BLU-RAY AHÍ DE UNA VE NO AL FINAL NO LO HICE PERO ERA UNA RAZÓN PARA COMPRARLO CLARO Y MUCHÍSIMA GENTE LO HIZO SONIC SIEMPRE LO HIZO PENSANDO TAMBIÉN EN ESO POTENCIAR EL BLU-RAY AUNQUE MICROSOB SE LANZÓ EN ESE MOMENTO POR EL HD DVD Y QUE TRAES OTRO TIPO DE CLIENTES TAMBIÉN CLARO Y TAMBIÉN FUE BUENO PARA SONIC CON EL PLAYSTATION 2 CON EL DVD PORQUE LOS REPRODUCTORES DVD EAN MUY CAROS Y EL REPRODUCTOR DE DVD Y LA CONSOLA DE VIDEOJUEGOS EN ESA ÉPOCA EN ESA ÉPOCA ESTABAN CASI LO MISMO ENTONCES TODO EN UN SOLO LUGAR DOS POR EL PRECIO DE UNO SI DOS POR EL PRECIO DE UNO ERA ALGO INCREÍBLE A LO MEJOR NINTENDO NINTENDO Acuérdense que ya LA GENTE NO PUEDE ESTARLE PIDIENDO A NINTENDO QUE LUCHE CONTRA CONTRA PLAYSTATION 4 Y MICROSOF PORQUE NINTENDO YA ESTÁ COMO EN SU LIGA ELLOS SABEN LO QUE QUIEREN EN OTRO NORTE YO ME IMAGINO QUE EL ÉXITO QUE HAN TENIDO CON EL DS Y TODO ESO LES HA DICHO AYOS NOSOTROS VAMOS PARA LA CALLE NOSOTROS SOMOS PORTÁTILES Y QUE SE QUEDEN ELLOS ALLÁ CON SU CONSOLA EN LA CASA Y NOSOTROS VAMOS PARA LA CALLE NINTENDO ESTÁ COMO QUE LUCHANDO EN SU TERRENO Y ESTÁ SOLO OBVIAMENTE EL NINTENDO DS EL 3DS QUE EN ESTOS MOMENTOS HA TENIDO QUE PELEAR MUCHÍSIMO EL MERCADO DE JUEGOS PORTÁTILES PARA LAS COMPAÑÍAS GRANDES DE VIDEOJUEGOS NO ESTÁ BIEN A PLAYSTATION LE FUE MUY MAL CON EL PLAYSTATION VITA POR NO DECIR FATAL QUE ES UNA CONSOLA QUE ESTÁ ABANDONADA Y EL PSP Y EL PSP YA SALIÓ 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 EL SUCESOR FUE EL PLAYSTATION VITA Y LE FUE EXTREMADAMENTE MAL PORQUE LOS TELÉFONOS LAS APLICACIONES LE DIERON MUY DURO IGUAL QUE EL DS EL NINTENDO SE SABE NO SOLO ALGO NECESARIO Y NO HAY NADA MÁS PORTÁTIL QUE UN TELÉFONO QUE UN TELÉFONO ENTONCES LA GENTE MIGRÓ MUCHÍSIMO HACIA LAS TABLETES A LOS TELÉFONOS ENTONCES NINTENDO A LO MEJOR ESTÁ BUSCANDO LA FORMA DE ENTRAR TAMBIÉN ALLÍ EN ESE MERCADO Y QUE TENGAS ALGO COMO UNA TABLET EN TUS MANOS QUE LOS NIÑOS QUE LOS NIÑOS SI SE DAN CUENTA EN DICIEMBRE TODOS ESTÁN PIDENDO TABLETES ENTONCES ENTONCES NINTENDO ESTÁ BUSCANDO ENTRAR ALLÍ UN DS SEGÚN UNA COSA PORTÁTIL ES DESA DE PUENTE UN ADULTO QUE TIENE SU TELÉFONO INTELIGENTE NO LO COMPRA O UNA TABLETA PERO PARA LOS CHAMOS SI NO LE QUIERES AL TELÉFONO NO LE VAJAR UNA TABLETA LE DOY SU DS CLARO ENTONCES ES ALGO QUE NINTENDO NO TIENE DOS VÍAS EN ESTO NINTENDO ES DE LAS COMPAÑÍAS QUE ESTÁN EN ESTOS MOMENTOS ES LA QUE TIENE MÁS TIEMPO EN EL MERCADO Y MÁS EXPERIENCIA EN ESTO ENTONCES ENTONCES SI LO DIJISTE MENTRAS YO NO ESTABA PERO NINTENDO QUE ESTÁ POR SACAR UN NINTENDO COMO EL ORIGINAL SI DE ESO FUE LA VA A COSTAR 60 DÓLARES VA A SER MUCHO MÁS PEQUEÑO MUCHÍSIMO MÁS PEQUEÑO Y VA A TENER 30 JUEGOS INCORPORADOS CADA CONTROLA ADICIONAL VA A COSTAR 10 DÓLARES Y VAS A JUGAR LOS CLÁSICOS DEL NESTS EN TU TELEVISOR EN ALTA DEFINICIÓN A 1080p O sea Super Mario Bros y tal SI 30 JUEGOS INCORPORADOS MUCHOS JUEGOS IMPRESIONANTES Y CLÁSICASO LO ÚNICO SI QUE NO NO VA A ESTAR QUE MUCHA GENTE LO DISRUTÓ FUE CONTRA CONTRA NO VA A ESTAR ALLÍ HAY QUE HACER COMO UN CONTEO LO VOY A HACER UN CONTEO DE LOS JUEGOS SIEMPRE HABRA ALGO QUE SE QUEDA AFUERA NORMAL TIENE QUE ESTAR PUNCH OUT SI PUNCH OUT SI PUNCH OUT ESTÁ PUNCH OUT ESTÁ UN CLÁSICO SI Mike Tyson AL FINAL SI SI EL DE MR. DREAM PERO BUENO NINTENDO ESTÁ MÁS DE MODA QUE NUNCA MICROSOB TAMBIÉN VA A LANZAR SU UNA NUEVA XBOX LLAMADA SCORPIO Y PLAYSTATION TAMBIÉN ASÍ QUE ESTO SE ESTÁ MOVIENDO MUY RÁPIDO PORQUE EL MERCADO NO ES IGUAL AL DE ANTES ANTES UNA CONSOLA PODÍA DURAR FÁCILMENTE TU CASA 7 AÑOS Y LITO Y LITO YA NO PORQUE NINGÚN TELEFONO NADIE PASA 7 AÑOS CON NINGÚN TELEFONO NADIE PUEDE PASAR 7 AÑOS CON NINGÚN TELEFONO NI CON LA NOVIA NADIE A MI SE ME DAÑÓ EL FORRO DE MI TABLETA Y PREGUNTÉ MIRA PARA TIENES FORROS AHÍ PARA CUAL TIENE 2 AÑOS Y TENES 2 AÑOS Y EL TIPO ME DIJO PANA QUE HACES TU CON ESO ME DIJO ESTO REGÁLASO A ALGUIEN QUE ESTÉ ENFERMO ALGUIEN PANA ESA ES MI TABLETA CON LA QUE YO TRABAJO SI SI ENTONCES QUIZÁS PARA LA GENTE QUE ESTÁ ACOSTUMBRADA QUE TIENE AÑOS EN LA INDUSTRIA DE LOS VIDEOS QUE SABE COMO ES EL NEGOCIO LES PARECE RARÍSIMO QUE ESCUCHAR DE UNA NUEVA CONSOLA EN 3 AÑOS EN 4 AÑOS NO 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 Y TANTAS OFERTAS ESTO ES MUY NUEVO PERO EL MERCADO ESTÁ CAMBIANDO Y PARA OTROS PAÍSES NO ES TAN DIFÍCIL ADQUIR ESOS PRODUCTOS HAY MUCHÍSIMAS OFERTAS ENTONCES BUENO LA BATALLA EN EL 2017 POR LA SUPREMACÍA AQUÍ ESO VA A ESTAR BRUTAL VA A ESTAR MUY BUENO OJALÁ PORQUE LO QUE HE ESCUCHADO ES PURAS CONSOLAS HARDWARE HARDWARE PERO NO HE VISTO NADA DE JUEGO PURO PATRAÑO QUE ES LO QUE ME INTERESA A MI AL FINAL DEL DÍA COMO JUGADOR Y CONSOLAS DE JUEGO NO SIRVE ESO ASÍ NO CAMINA Y EL GALLO NO CANTA ASÍ NO CAMINA PARA MI LO MÁS IMPORTANTE EN UNA CONSOLA ES SU CATÁLOGO IGUAL QUE SI VAMOS EN EL ÁREA DE TÚ Y AYONATAN DE DEPORTES DE NADA TE SIRVE A TI TENER A UN REAL MADRID SI NO TIENES JUGADORES SI NO HAY UN INTERÉS EN EL EQUIPO NO GANA A MENOS QUE SEA CRISTIANO RONALD TE PUEDE GANAR SOLO NO COMO MESI SE PINTÓ EL PELO LE CAMBIÓ LA VIDA NO SE GURLEN DE ÉL SI ESTÁ TAN DEPREMIDO QUE SE FUE UNA SEMANA ANTES DE TIEMPO SE REPORTÓ AL ENTRENAMIENTO ASÍ MISMO YETRO GRACIAS POR VENIR ASÍ YETRO SALUDO A TUS SEGUIDORES AHÍ EN EL CANAL DE YOUTUBE CUAL ES EL CANAL? ELVISIO GAMER SE LLAMA EL CANAL ARROBA ELVISIO GAMER88 IGUAL EN INSTAGRAM Y EL PROGRAMA TODOS LOS DOMINGOS A LAS 6 DE LA TARDE ESO VAYA PUES SEGUIMOS CON MÁS AQUI EN DIGITAL FM PUEDES ESCUCHAR Y VER A TUS ARTISTAS FAVORITOS EN INSTAGRAM